Para 1500 se ha tomado ya esta perspectiva clara, los indígenas americanos son personas y como tales deben ser tratados, por tanto no pueden ser vendidos. De hecho la reina Isabel se enfada mucho con Cristóbal Colón cuando intenta traer un cargamento, quien es este tipo para vender mis súbditos. En 1500 hay una operación muy interesante y muy poco conocida, porque la reina sabe que los navegantes han traído algún que otro esclavo o esclava que han vendido, han regalado, y se hace por toda Castilla una operación de búsqueda para devolverlos a la isla española, lo que hoy es Haití-Santo Domingo. Se encuentran entre 60 y 70 y fueron en el navío que llevó al gobernador Bobadilla en 1500 a Santo Domingo. Todo lo que conocemos de la historia, desde Mesopotamia, las regiones romanas, etcétera, etcétera, todas las conquistas que ha habido civilizadoras, porque por ejemplo Atila llegó a Roma y desde luego no es civilizador de nada, no quedó nada, no hubo ninguna aculturación ni nada de nada, pero las conquistas civilizadoras siempre han sido invasoras, o sea, es la historia del ser humano y la historia de las culturas. En la medida en que avanzan las exploraciones y en la medida también en que poco a poco va a ir surgiendo la catástrofe demográfica, los abusos por parte de los encomenderos, etcétera, los dominicos desde el convento de Santo Domingo denuncian la situación y eso le llega al rey Fernando cuando está en Burgos. Y el rey Fernando de entrada piensa que es una rebelión de los dominicos, pero luego entiende que realmente hay un problema que hay que analizar y va a convocar en Burgos a los mejores teólogos y juristas del reino para que estipulen qué hay que hacer. Pues como suele ocurrir, los filósofos llegan a principios muy generales y el rey que era un hombre muy pragmático dice no, esto no me sirve, yo necesito algo que sea totalmente concreto, porque así los castellanos saben lo que hay que hacer y la corona sabe lo que hay que penalizar cuando no se cumple. Entonces se van a reunir tres personas, Fray Alonso del Espinar, franciscano, no dominico, el bachiller enciso y luego un mercader burgales que ya se ve que tenía ahí sus intereses, Pedro García de Carrión y son los que redactan en el convento de San Francisco de Burgos las 35 leyes de Burgos. La primera cultura que se plantea si tiene derecho a intervenir en las tierras americanas es la española, es la hispana, la escuela de Salamanca, todas las discusiones, de nuevo el padre Vitoria, pero todos los demás que le siguen y aquí solo se recuerda a Montesinos y a las casas que fueron lo contrario, la oposición. La dualidad que existe entre la actitud o la visión de ciertos personajes. A las casas lo conoce todo el mundo, a Sepúlveda no conoce prácticamente nadie. Y los enfoques que ellos propusieron durante la disputa en Valladolid que tuvo lugar en el año 1550, pues esta es una de las últimas grandes disputas que tiene lugar, porque luego después ya el Estado y el Imperio ya están más estabilizados. Entonces las propuestas principales de las casas son bastante difíciles de desgranar de sus textos, porque tenemos que ir al resumen de Domingo de Soto, porque sus textos, claro, él tenía un texto para leer durante 10 o 15 días, 24 horas, entonces, claro, se pusieron. Entonces, sus propuestas eran bastante utópicas, aunque haya estado, aunque hubiera estado. En América eran propuestas de creación prácticamente de unas regiones absolutamente apartadas, regresar otra vez al modo de vida, separarse del Imperio, que los españoles dejen a los indios y las repúblicas, por así decir, dejadas aparte. Pero este proyecto ya no pudo ser en aquella época. Mientras que Sepúlveda, su propuesta era el Imperio integrador, integrar la población, adaptando las instituciones peninsulares a los nuevos habitantes, a las nuevas tierras, a las condiciones que había ahí y integrar la población con la educación, con la evangelización y, evidentemente, también integrar las élites. Hay muchos planteamientos muy diversos. No se puede dar una respuesta única y monolítica. Efectivamente, el hombre que quizá ha llegado más lejos en su visión fue el padre Vitoria cuando se plantea, vamos a ver, pues para 1539, ya estamos aquí, ya no podemos hacer la política o la colonización como no la hemos hecho ya, porque está hecha. Lo que tenemos que pensar es cómo podemos corregirla o ir al planteamiento de fondo. cuando tenemos legítimamente la posibilidad de tener la soberanía sobre América y de ahí viene su gran cuestión de los títulos legítimos e ilegítimos, como es sabido, recomendó al rey Carlos I, bueno, ya al emperador, que lo mejor sería hacer tan bien la colonización que se pudiera descolonizar cuanto antes. Y luego ya viene otra cuestión muy interesante, me parece a mí, y es el tema de, vamos a ver, hasta ahora el pueblo que gana por las armas impone su derecho y nadie se lo va a reclamar. Pero ya ha habido una primera vuelta al mundo, el orbe todo es como una república, tendría que existir un derecho de gentes que estuviera por encima de todos y al que todos, vencedores como vencidos, en cierto modo tuvieran que rendir cuenta. Entonces ese planteamiento lógicamente es muy interesante y de ahí nace pues toda esa escuela de Salamanca, que indudablemente pudo llegar a cosas muy teóricas, pero no deja de poner de manifiesto una pluralidad increíble pues de soluciones y sobre todo una valoración filosófica y jurídica de las personas. La escuela de Salamanca es la escuela para mí culturalmente más importante de la historia de la humanidad y es la primera que se plantea desde el punto de vista del derecho natural, los derechos que tienen los conquistados, ahí nace el derecho internacional. O sea, que yo creo que más allá de determinadas figuras, de conquistadores, de personas vinculadas con el mar, yo creo que lo que tiene que aparecer es el gran pensamiento, el pensamiento recio de la escuela de Salamanca, que como digo, tiene una importancia enorme, más que nada por las consecuencias que sacan de estos grandes filósofos y teólogos los autores y escritores extranjeros. Otros de los factores que en mi opinión influyeron en esa primitiva globalización y que yo creo que no se han tenido jamás en cuenta, aunque estoy convencida de que tienen mucho que ver con ella, es el nacimiento y desarrollo del pensamiento de la escuela de Salamanca. La escuela de Salamanca es una definición, una denominación que se le pone a posteriori a un grupo de intelectuales fundamentalmente salmantinos y algunos de Coimbra, de Portugal, que siguiendo la trayectoria didáctica de un profesor de Salamanca desde 1526, Francisco de Vitoria, desarrollan un impresionante y monumental conjunto teórico. Un conjunto teórico que, sobre todo, se materializó en tres aspectos, la teología, el derecho y la economía. Desde luego, el hecho de que ellos plantearan la teología no como una cuestión especulativa tipo escolástica, sino más bien relacionada con la vida cotidiana, con el quehacer cotidiano de las personas, es un paso de gigante. Pero lo que más tiene que ver con el tema de la globalización, según mi manera de ver, es las otras dos facetas, las facetas del derecho y las facetas de la economía. La base de la globalización, en mi opinión, del derecho, está en que ellos establecen que todo hombre tiene un derecho natural y que, además, hay un derecho de gentes internacional, lo cual deriva, primero, en el nacimiento y desarrollo de los derechos humanos y, segundo, en el desarrollo del derecho internacional. En ese momento en el que la esclavitud era algo absolutamente normal, es muy interesante y muy importante que se pararan a pensar en algo así. Hay que determinar los derechos de estos súbditos y defenderlos, que puedan tener propiedad privada, su casa familiar, que sus mujeres estén guardadas de otros hombres. Es decir, realmente, es un esfuerzo de aproximación a ese respeto de los derechos, hoy diríamos, fundamentales. El que haya una universalización de los criterios jurídicos, de libertad de todo ser humano, libertad de vida, de propiedad, de pensamiento, de la fama, la fama y el honor, elementos fundamentales en aquellos siglos XVI, XVII y XVIII. Esto es, en mi opinión, un claro elemento de globalización y la prueba es que, hoy, las Naciones Unidas, la UNESCO, todos los organismos internacionales, tienden a valorar este tipo de derecho. En Salamanca se crearon las primeras leyes económicas. Estas leyes económicas fueron formuladas por distintos miembros de la Escuela de Salamanca, algunos, incluso, varias, pero entre ellas destacan tres. En principio, la teoría cuantitativa del dinero. Ellos se dan cuenta, sobre todo, Martín de Azpircueta, que lo escribe en un manual de confesores y que luego saca como en una separata para que lo conozca todo el mundo, llega a la conclusión de que cuanto más dinero hay en un lugar, más suben los precios. El tema de la inflación o de la deflación. Esto lo convierte en una ley, la ley cuantitativa del dinero, que era aplicable a toda la economía que se estaba viviendo en aquel momento como consecuencia de la exploración mundial, desde el momento en que se produce la primera circunvalación y circunnavegación del mundo y se convierte en una ley, la primera ley formulada en Salamanca en 1555, aunque había tenido una premonición en un pequeño documento que se había publicado por Martín de Azpircueta y un fraile que se llamaba Porto, Francisco de Porto, en Coimbra. Alexander Afanasiev es un ruso que ha estudiado muy bien este fenómeno. Una segunda ley. Ellos se dan cuenta de la paridad del poder adquisitivo, del valor de las divisas que es distinto según la abundancia o no abundancia en un lugar o en otro y establecen la segunda ley, la teoría de la paridad del valor de la moneda en realidad. Y la tercera, algo que nunca nadie se había dado cuenta y es que las cosas no tienen un valor en sí mismo sino un valor en uso y en estimación, un valor psicológico. No vale lo mismo un vaso de agua al lado de las cataratas del Niágara que en un desierto como el desierto de Gobi. Ese valor subjetivo es la tercera ley, la ley del valor y el precio que establecieron y formularon Martín de Azpilcueta, Tomás de Mercado, Diego de Covarrubias o Mariana que hablaba de la deflación, de la estafa por deflación que producía la política monetaria del siglo XVII en un momento en que el valor de una moneda hasta ese momento había sido una estimación fija y mezclando esa moneda con otro tipo de metales de menor valor pues estaba produciendo una estafa a quien la estaba utilizando. Eso casi le lleva a la cárcel. ¿Por qué ocurrió en Salamanca esto? ¿Y por qué no ocurrió en otros lugares? Parece que en Salamanca había una presión especial sobre los profesores ejercida tanto por el rey como por el papa para que estuvieran al tanto y dieran informes y soluciones a todos los problemas políticos. Es decir, que de repente las universidades y en concreto clarísimamente la de Salamanca se convierte en una especie de instrumento del Estado pero no solo pasa en España pasa también en Francia pasa también en otros lugares donde había centros de saber superior llamados universidades. Y dentro de esto pues es curiosa la cantidad de información nueva que surge en esta universidad de Salamanca como consecuencia en mi opinión de esa presión de informes científicos que se hacía por parte de las autoridades.